Ella siempre ha tenido lo que a mí me atrae Un body gigante y el pelo suave Esos cocos en el traje no le caben Ella está bien dura, todo el mundo lo sabe Ma baby, tú, loca conmigo Yo loco con ella es ma baby, tú Me dice solo contigo he visto las estrellas Ma baby, tú, loca conmigo Yo loco con ella es ma baby, tú Me dice solo contigo he visto las estrellas La sonrisa perfecta, yo el insecto tú me insectas Todo el mundo de tiramperro nadie conecta Es una dominacita y criada en el Bronx Y todo el que la ve dice ese culo está cabrón Si ella cocina como camina puedes montarlo a un restaurante Y vivir para siempre de la propina Son horas en el gimnasio, negro sube lo lacio Vivo en un apartamento y se merece un palacio Ella frontea, si hay que pelear pelea Odian todas las flacas, le envidian las feas Coge más de 1000 likes en cada foto que pone Y dice que yo canto bien aunque no entome Si vamos a hangar al pasado me la llevo Si tienes un nuevo como quiera me atrevo Me tira en Instagram pero lo bloqueo Con este brillo teo los de amor ciego Es ma' baby Loca conmigo, yo loco con ella es ma' baby Me dice solo contigo he visto las estrellas Ella se pasa en plaza pero no come en la terraza Solamente piechan y todo bajo en grasa Esta dieta como el doctor me la receta Yo veo esas nalgas y es como ver dos planetas Los boy, las pepi, la lady y el sepi Bota todos los libutinos y yo compro Giuseppe Sanori, me encanta como hablan los body Conmigo no hay fantas veo pa' gastar, don't worry La renta paga, el carro pago Los valenciaga, el murciélago Por la 30 bajando a 110 pa' la H En mi casillo ya no hay quien nos cache Si vamos a janguear, pasamos a me la llevo Si tienes un juego como quiera me atrevo Me tira en Instagram pero lo bloqueo Con este brillo teo los de amor ciego Si vamos a janguear, pasamos a me la llevo Si tienes un juego como quiera me atrevo Me tira en Instagram pero lo bloqueo Con este brillo teo los de amor ciego Es ma' baby Loca conmigo, yo loco con ella es ma' baby Me dice solo contigo he visto las estrellas ma' baby Me dice solo contigo he visto las estrellas ma' baby Loca conmigo, yo loco con ella es ma' baby Me dice solo contigo he visto las estrellas Yeah, baby Solo conmigo Y yo solo contigo Esto es K-14F What? Dímelo Lu Young El Prince C John Hollywood Let's go Mueca Ro, 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 Ro Juan Gua de los, Juan Gua de los Incas Inco Inco